...que tiene que ver con un accidente fatal. Otra vez tenemos que comunicar este tipo de información. Ayer hablábamos de los dos chicos atropellados allí en la zona del acceso sur. Ahora se dio este accidente entre una camioneta y un motociclista en Luján de Cuyo, en la intersección de Chile y Guevara, con el saldo fatal del hombre que manejaba la moto fallecido. Sí, minutos después de las 8, bueno, Mauricio Ceballos, de 50 años, los vecinos circulaban en su moto de 110 cilindradas por calle, como decías vos, Chile, en dirección al norte, y bueno, a esa altura, lamentablemente, impactó con esta camioneta que vemos en pantalla. Porque ahí Chile es una calle muy transitada, y después hay dos calles que son con bulevar, que desembocan en calle Chile. Una de ellas es Guevara, y los vecinos piden una rotonda, porque es impresionante el peligro de ese triple cruce, y es habitual, lamentablemente, los accidentes hoy, además, con unas características particulares, porque aparentemente no iban señalizados, no iban con la luz la moto adecuada, la camioneta no la vio y terminó llevándose por delante el motociclista que perdió la vida en el lugar, lamentablemente. Es la nota trágica de la jornada.